hola a todos hace algunos días deja de operar el proyector full acd se rompió la lámpara led por eso que decidí de reemplazarla con una más potente de 200 vatios ahora vamos a ver cómo podemos reparar y mejorar un proyector full acd con una lámpara led en primer lugar tenemos que desmontar el chasis del proyector simplemente quitamos los tornillos de la parte inferior ahora sacamos los cables para trabajar fácilmente dentro del chasis inferior para acceder a la lámpara led tenemos que desmontar varias partes del proyecto y desconectar varios cables aflojar los tornillos del chasis frontal y lateral eliminamos el lado izquierdo con el altavoz quitamos el filtro de aire de la ventilación forzada desconectamos el cable de altavoz quitamos la tapa del ventilador del disipador de calor quitamos también el disipador de calor y desconectamos el cable de la lámpara led se verifica que el nuevo chip es del mismo tamaño que el original desmontar el sensor de temperatura desoldamos los cables que conectan la lámpara led el cable rojo corresponde a la terminal positiva y el negro al negativo de la chip led retire los tornillos que sujetan la lámpara su disipador de calor y limpie la pasta térmica residual aplicamos la nueva pasta térmica y montamos la nueva lámpara de 200 vatios en lugar de la la lámpara de 160 vatios apretar los tornillos con el fin de adquirir el chip para su disipador de calor con un multímetro identificamos el terminal positivo del led y lo marcamos con un marcador rojo estañamos los cables respetando las polaridades del chip el terminal marcado con el marcador rojo es positivo y por eso tengo que conectarlo con el cable rojo en el otro terminal tengo que hacer una soldadura con el cable negro ahora empezamos a montar todo el proyector a partir del sensor de temperatura en este punto vamos a eliminar la protección adhesiva colocar el disipador de calor a la lámpara en su posición inicial y 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